El mejoramiento de la acera que rodea el Estadio Municipal de Pérez Celedón representará un beneficio para todos los peatones. Sin embargo, mientras esto sucede, quienes deben visitar el Hospital Escalante Pradilla deben soportar presas e inconvenientes con los taxistas de la zona. Desde la Jefatura de Vigilancia del Centro Médico expresaron su molestia, pues argumentan que los taxistas parquean sus vehículos al puro frente de la entrada principal, por lo que los usuarios deben bajar y subir a familiares en media calle y eso genera un riesgo para su integridad. La situación que tenemos aquí en el hospital es por el acceso propiamente de usuarios al hospital. Tenemos en estos momentos, todos los días, que se nos dificulta que, por ejemplo, un usuario que traiga a su familiar y tenga que bajarlo de su vehículo, tendría que hacerlo en media calle porque nos han saturado completamente el acceso aquí al hospital. Entonces, tenemos taxis, vehículos particulares, ventas, que todo esto nos ha hecho la problemática de tener, que en cualquier momento podemos tener incluso un accidente de un usuario que venga a recibir atención médica y que, además de eso, tenga que sufrir un accidente extra por la situación que tenemos aquí. En el hospital argumentan que han hecho las solicitudes a la municipalidad para que demarque mejor la zona y de paso regule las ventas ambulantes que saturan la acera, pero no obtienen respuestas positivas. Bueno, con la municipalidad hemos hablado e incluso le comentaba hace un ratito que tenemos un grupo que se llama Accesos HEP. Ahí participan bomberos, Cruz Roja, Tránsito, MOB, el hospital y la misma municipalidad porque la idea de nosotros es ver cómo solucionamos esto porque tenemos ya varios años de esta problemática. Sin embargo, la municipalidad dice que ellos no pueden hacer nada porque no les competen la parte del tránsito, no le competen la parte de las ventas porque eso es del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice que eso es de la municipalidad, es decir, la pelota se nos rebota por todos lados y nadie nos da una solución. Además, han solicitado ayuda a los taxistas, pero no se logran resultados positivos. Sí, frecuentemente yo salgo ahí y les digo a algunos compañeros, amigos míos, personales que yo les digo que nos competen, pero no todo está en esa disposición. Sin embargo, hablando con un muchacho del MOB me comunicó que había habido una reunión precisamente por el proyecto de las aceras y que habían quedado en compromiso que ellos ubicaran tres vehículos acá, tres taxis de este lado y que nos dejaran limpia la parte del frente para que nosotros pudiéramos, que el usuario pudiera tener acceso al hospital. No se está cumpliendo. De hecho, ustedes lo han visto, no se está cumpliendo. Por su parte, los taxistas dicen poder hacer poco ante este problema y culpan el desorden vial que tiene el cantón. Aunque reconocen que no deberían estacionar en el frente del hospital, poco se hace por cambiar esa conducta. Que ustedes deberían parquear nada más de donde están los copos para atrás, tres taxis, nada más, es lo que tienen permiso. ¿Por qué aquí vemos ocho taxis parqueados? Los compañeros de adelante no sé por qué estarán ahí ahorita, pero sí son tres campos aquí y cinco atrás. ¿Y cinco atrás? ¿Qué tan difícil cuesta o qué tan complicado es cumplir eso? Porque aquí llevamos rato viendo y se corre, se va uno y viene el otro y se mete al frente. El problema es que atrás parquean carros, entonces no dejan parquear atrás, entonces tenemos que corrernos todos hacia adelante. Pero sí, eso es un temita bastante complicado, o sea, siempre ha sido el mismo problema, pero es por la gente que parquea los carros aquí, carros particulares. ¿Ustedes no comparten todo lo que estamos viendo los compañeros, digamos, parqueando al puro frente? En realidad tiene que ser de aquí para atrás, al frente tiene que haber la, bueno, la ley de 1700 y tres carros aquí en este sector, aquí donde yo estoy para atrás, son tres carros y cinco atrás. Puede ver lo que está, es una raya amarilla, no dice parada de taxis, no dice en la carretera, no está marcado hasta dónde tiene que llegar el taxi, entonces parte del desorden, no es solo los taxistas, sino lo que les decía al principio, la parte vial es un desorden, entonces por ahí anda el asunto. ¿Ustedes mismos que sí están conscientes de que no se debe parquear al frente, le dicen algo a los compañeros que se corran o cómo? Totalmente, totalmente se le dice al compañero que en la entrada, se dijo bien claro que en la entrada al hospital, en la parte del parqueo, en la entrada principal que estaba más atrás, no se puede parquear a nadie, pero como le digo, vamos a lo mismo, se le dice a los compañeros, pero la educación de ellos es por individual. Otro de los problemas que se ve en la zona tiene que ver con la costumbre de los costarricenses de estacionar el vehículo en raya amarilla, sin importar que esto sea prohibido en la ley de tránsito.